En el vídeo de hoy vamos a conseguir objetos super chetados, de una forma un tanto peculiar. Y es que cuanto más apretemos el esfínter, pues más objetos conseguiremos. ¿Ves? No sale caca. Salen objetos chetados. Ostras. Dios, qué hambre tengo. Oh, Hardy. ¡Ostras! ¡Hardi! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Qué hambre tengo! ¿Dónde has dejado el pan? ¿Qué pan? Pues el pan. ¿Dónde? ¿Qué pan va a ser? El pan que teníamos. Y nuestras cosas. ¡Nos las han robado! Creo que en la villa, ¿no? ¿En la villa? ¿No las habías dejado aquí? Por ahí está la... ¡Ay, mira! Sí, ya veo la... ¡Vamos, vamos, trolero! ¡Uy, qué hambre tengo! Mira, aquí hay una... Dice que está el pueblo para allá. ¡Oh, sí, ya sabíamos ya! ¡Ostras, qué hambre! ¡Qué hambre tengo, por favor! ¡Un poquito de algo! ¡No me ruge la tripa! Escucha, no puedo ni correr ya. Estos asquerosos. Por favor, algo de co... Mira, aquí hay algo de co... ¡Ay, qué es esto! Hay dos patatas pochas. Hay dos patatas... Bueno, mejor esto que nada. Cómetelo, anda. Tengo mucha hambre, trolero. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Oye! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uf! Creo que se me ha pasado. ¡Oye, va, trolero! ¿Qué te pasa? ¡Uy! 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 ¿Qué me está pasando? ¿Qué? 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 ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Jardín! ¡He tenido un sueño! ¡Te alucinas! ¿Qué sueño? ¿Qué dices? Espera, espera. Teníamos hambre y nos hemos comido una cosa que me ha sentado mal, pero... ¡Ah! ¡Uy! No me puedo creer. Acabo... ¿Esto es una caca? Eh... ¿Acabas de literalmente plantar un chusco? Acabo de... No, pero son... Mira, son... Son cacao. Es cacao, no es una caca. ¡No quiero! ¡No quiero tus heces! Pero ha salido de mi culo, te lo prometo. ¡Pero no! ¡Acabo de cagar esto! Espera, espera. No habrás instalado cacabot. Espera. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, ahora me ha salido un poco blanco. ¡Eh! ¡Que cago objetos! ¡Petrolero! ¡Ve a ver si cago yo, eh! Cuida, que voy. Eh... Espera, espera. En tu cama. ¡No! ¿Qué haces? Sí que... Joder. Espera, pero... Y se aprieta... Y se aprieta en plan un montón, en plan... ¡Ah! Hija... Mira, acabo de cagar un cortador de piedras. No te... No te voy a contar lo difícil que ha sido sacar eso. ¿Cómo has hecho eso? He sacado, mira... Eh... Madera. ¿Puedo hacer una mesa de crafting? ¡Oh! ¡Eh! ¡Híjote! ¡Pero has cagado un tótem! Está bastante bien. ¡Qué bueno! Mira, una cama portátil. Toma y un chulo... Eh... ¿Cómo has sacado eso de tu culo? Eh... Estrolero, por favor. ¿Pero cómo haces eso? ¡Hemos aprendido la habilidad de soltar objetos por el culo! ¡Mira! No me está gustando, eh. No preguntes cómo he sacado esto del culo. Espera, es que tengo que hacer mucha fuerza. ¿Vale? Es que está doliendo un poco, eh. ¿Qué tal? ¿Bien? ¡Oh, mira! ¡Tengo una patata cocinada! Porque tengo el culo ardiendo, tú. Y tanto. ¡Pero, trolero! No puede ser... Esto no puede ser saludable. Se lo digo ya. Eh... Bueno, yo creo que sí. Así que cada vez que veas un culo cagando, salúdalo. Eh... Cuidado. A ver, pero... Oye, ¿crees que podemos...? ¡Eh, mira! ¡Mira! ¡Mira lo que he sacado! ¡Mira! ¡Espera, espera! ¡Mira! ¡Mira! ¡Que esa caña no vale! ¡Mira! ¡El lorito! ¡Lo he cagado! ¡Esto, lero! Déjame montarme encima que tengo una zanahoria. ¿Qué si te gusta esto? Porque eres un cerdo. ¿Qué es un cerdo? Que yo no soy un cerdo. Tonto. ¡Mira, el lorito! ¡Hemos... ¡Hola! Tengo... ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Hola! ¡Pero...! ¡Ah! ¡Corre, Kajuskin! ¡Ataca! ¡Oye, ten cuidado! ¡Vale, vale, vale! Eh, trolero, creo que está pasando una cosa. Sí, una cosa. ¿Qué está pasando? ¿Qué haces? Oye, que estaba cagando. Déjame tranquilo. Pero ¿por qué cagas aquí tú solo? Oye, ¿por qué has sacado a esto? Que nos va a estar molestando. Pues yo lo sé. Yo no sé. Yo no he sido. A ver, a ver. ¡Gato! ¡Vuelve aquí! ¡Uy! Eh, perdonad, eh. Es que es muy travieso. Eh, venga. Seguid disfrutando del vídeo. Adiós. ¡Seguimos con la habilidad de la cagación! ¡¿Qué haces?! ¡Toma! ¡Hola! ¡Me gustó la torta! ¡Le ha gustado, eh! ¡Toma! Trolero, he cagado un calamar. Joder, macho. Yo, mira. Menos mal que he cagado una patata porque me la voy a comer. Luego la cago otra vez. ¡Qué bien, macho! ¡Mira! ¡Tupero enemigo! ¡Toma! ¡No, la tortuga, no! Y un carbón. He cagado también, eh. Oye, ¿qué haces? ¡Tengo un diamante! ¡Me está atacando una araña! ¿Lo han molestado? ¡Qué pesada! Oye, pero podemos cagar todo tipo de objetos. ¿Qué haces? ¿Y eso? ¡Qué pedazo de torta! Me voy a comer una zanahoria. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. A ver, mira, mira. ¡Eh, tengo un pico de... Me ha cagado de vaca! He cagado un pico de diamante, un conejo. ¡Ah! ¿Qué haces? Me ha atacado algo y no sé qué ha sido. ¡Pero trolero, toma! Pero bueno. ¿Te ha gustado? ¡Me he cagado un zonlin! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí que el guardián nos está molestando un montón! Es que le ha liado mucho. Voy a cómerme el conejo este. Me cago en la leche. No, me cago en la leche. No, me cago aquí encima. ¡Toma! ¡Ya ni cagar puedo! ¡Ya ni cagar puedo! ¡Toma! ¿Qué haces? ¡Corre, corre, trolero, corre! ¡Vámonos! ¡Toma una flor para otra flor! ¡Déjame! ¡Corre, trolero, corre! ¡Corre! ¡Me quiero subir, pero no he podido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que me voy a caer en paz! Pero que no pongas un esqueleto. ¡Ah! ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Falta aquí! ¡Corre, trolero, corre! ¡Corre, corre, trolero! ¡Vale, vale! ¡Hay que irse! ¡Vámonos! ¡Mira, un rosal! ¿Y esto? ¡Pero qué bien hecho! ¡Toma! ¡No me lo creo! ¡Va a salir una selita! ¿Tú sabes lo difícil que es sacar un rosal por el culo? Esto tiene que ser complicado, ¿eh? Tiene pinchos, ¿sabes? Tiene que ser muy difícil, ¿eh? ¡Me cago en la leche! ¡Vale, trolero! Voy a hacerme un poco de pan, ahora vengo. ¡Mira, un bloque de comandos! ¡Ay, no! Esto no es esto, pero no puedo colocarlo. ¡Pero ese no es el acomandín! ¡Mira, mira! Y si cago mucho, puedo... ¡Mira! ¿Qué estás haciendo? ¡Sale a por botón el hayuski! ¡Trolero, mira! ¡Un pan! ¡Un pan! ¡Qué bueno! Y lo cago. Mira, esto es para ti. ¡Toma, una selitra! ¡Me gusta! Es que, claro. Y esto también va a ser para ti, ¿eh? ¿El qué? ¡No! ¡Toma! ¡No, lo he esquivado! ¡No! ¡No! ¡Kran, se va volando! ¡Párate, ahora que ven! ¡Toma! ¡Ahora que ven! ¡Toma, y toma! ¡Pero cómo ha sacado eso por el culo! ¡A ver! A mí también me gustaría saberlo. ¡Vamos! ¡Toma! No sé si se la ha comido, ¿ves? ¡Madre mía! Vale, eh... ¡No hay nada útil! ¡Tú peor enemigo! ¡Lo he encontrado! ¡Atento que voy! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Tengo que salvarlo! ¡Lo tengo! ¿Y el delfín? ¡Aquí al lado! ¡Toma! ¡Pero qué bien salvado! ¡La salvadeña! ¡Ay, el bacalao! ¡Ay, el bacalao! ¡Ay, el bacalao! ¡No! ¡Aguanta! 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 ¡Tira para el medio! ¡Aguanta, aguanta! ¡Bien hecho! ¡Y tú también! Vale, vale, vale. Oye, pero yo quiero pasarme Minecraft con el culo, literal. ¿Cómo te vas a pasar Minecraft con el culo? Pues cagando todo tipo de... ¡Toma! Un bloque de diamante. ¡Cagando todo tipo de objetos! ¡Poderoso! ¡Olo, un tridente! ¿Qué pasa? Mira, he conseguido esto. Y un hacha. ¿Y esto? ¿Cómo funciona esto? Te la cambio. El hacha. Te cambio. ¡Un tridente! ¡El hacha! ¡Quiero el hacha! Me la ha quitado, ¿verdad? Ah, no. Sí, me la ha quitado. El hacha de diamante. ¡Lo tiras en la mano! No, el hacha de diamante. Me la ha quitado. ¿Qué hacha de diamante? Si yo no tengo ningún hacha de diamante. Había un hacha de diamante. Mira cómo cagó a Borbotores. Es increíble. El hacha de diamante. Mira, la cabeza del dragón. ¡Eh! La hemos matado ya. Pero fíjate que bien esta cabeza me la pongo. Vale, fíjate. Mira, qué buen cosplay llevo. Soy un dragoncito. Tenemos que conseguir un montón de ojos de Ender y ir a por el dragón y matarlo. Y conseguir volver a tener el culo normal porque estoy harto de cagar tantas cosas. Bueno, yo estoy bien, ¿eh? Un poco. A ti te gusta. A ti te gusta. ¿Qué has puesto? ¿Qué he puesto? Toma, esto para ti. Es que me atacan bichos, trolero. ¿Qué pilles eso? Que te lo he dado. ¿Qué me has dado? Qué putas más guapas. Oye, que me dejes. Una Snake Air Force, ¿eh? Toma. ¡Ala! Creía que te habías muerto. Te habías tumbado. A ver. Estás fumadao. Qué guantado, ¿eh? Te digo una cosa. Yo no puedo aguantar esto. Pero bueno. No puedo recuperar mi tridente. Por favor. Por Jajuski. Por Jajuski. ¡Adiós, trolero! ¿Qué? Me voy y me he ido. Ah, te has ido. Te vas, te has ido. A ver. Puede caer. Es que, claro. Mira, otra cabeza del dragón. Podemos... Que me dejes. ¡En paz! ¡Socorro! ¡Cállate! Es que ha sido tu culpa el devastador. ¡Socorro! Me voy, me voy. Me voy a cagar a otro sitio. Es que ni tragar tranquilo puedo, tío. Dos mil años más tarde. Venga, hay que aprovechar esta cagadera. Eh, mira. No te vas a creer lo que he cagado ya, chaval. He cagado una pechera de nederite. ¡Qué bien he hecho! Me lo voy a cambiar por la salita porque la verdad que la salita... ¡Uy! Y un pan. El pan que casi se me olvida. Pero no creo, ¿no? Creo que el pan es lo mejor que he cagado hasta hoy. Pero, eh, tienes algo de ojos de... ¡Ah, yo sí! ¡Mira lo que tengo! ¡Uy, porque no veo! ¡Seis ojos de ender! Ah, sí. Yo tengo tres. He hecho, he podido hacer tres. Podemos ir a buscar al... ¿Qué es? Podemos ir a buscar el dragón ya. Mira. Sí, deberíamos. Vamos. A ver, ¿hacia dónde es? Aquí como la... ¡Hombre, espérate que encontremos... ¡Epa, ya! Mira, por... Acabo de encontrar una cosa. ¿Qué has encontrado? ¿Qué cosa? Una espadrita. Una espadrita. Oye, aquí había... ¡Mira! ¡Mira lo que hay aquí! Tienes aquí unos pantalones de nederite. Yo voy casi... ¡Buah! Yo voy súper chetao, eh. ¡Cómo renta cag... Mira, y aquí hay un bloque de nederite. Madre mía. El bloque más inútil de la tierra, la verdad. ¡Cómo renta cagar! ¡Cómo renta cagar bloques de Minecraft, eh! ¡Mira, mira! ¡Teque, teque! Yo cago más. A ver si cago algo interesante. Y si no, pues... ¡Vamos a por el dragón! ¡Vamos a por el dragón! ¿Pero cómo has cagado eso? ¡Ay, que yo no lo he cagado! ¡Corre! ¡No! 12 segundos después... ¡Yo tiene que estar por aquí ya! ¡No lo entiendo! ¡A ver! ¿Dónde ha ido? ¿Este ya? ¡Rolero! Oye, ¿encontra este libro? ¿Qué libro? ¡Oh, no! ¡Un libro! ¿Lo ha escrito Lorito? ¿Qué pone? Un protolardi y el misterio de Tutancarbón. Seguro que le ha escrito Lorito. Pero me parece bien. ¡Pero qué bien hecho! ¡Qué bien escrito! Espera, mira. Creo que... ¡Eh, si tiene otra página! ¡Tiene otra página, bro! ¡Mira lo que pone! ¡Oh! ¡A ver! ¿Qué dice...? ¡Hala! ¡Pero si hay otra página! ¡Mira! ¿Qué dice ahí? ¿Qué dices? ¡Hombre! Vamos a buscar al dragón que al final te acabo matando a ti. ¡Venga, venga! ¡Que tenía que estar aquí abajo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Ostras! ¡No, no, no, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ponte ahí! ¡Ponte ahí! ¡Ponte ahí! ¡Es que es tonto! ¡Es que es tonto! ¡Te iba a quitar! ¡Ayuda! ¡Lo siento! ¡Mira, mira! ¡Justo aquí fuera hay otro ojito que puedo hacerlo! ¡Mira, mira! ¡Tiki, tiki, tiki, tiki! ¡Hala! Por si acaso nos falta. Vale, ¿cuántos...? ¿Qué ovejas? No lo sé, con idea. ¿Los has invocado? ¡A ver! ¡Trolero! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Cuántas tienes? ¡Ahí va! ¡Que me he caído! ¡Que me he caído! ¡Ahí estás! ¡Ahí ya está! ¡Los he abierto! ¡Pues oveja! ¡Venga por el dragón! ¡Tira por el dragón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hola! ¡Vale! ¿Cómo cruzamos al otro lado? A ver, espérate. Es que voy a... Voy a soltar unas cuantas... Bueno, voy a ir... No te importa, ¿no? Mira, ahí. Lo que lo ha provocado todo. ¿Puedes dejar de cagar? Espérate, voy a pillar esta hacha para matar al dragón. Eh, vale. Tienes que usar objetos para poder llegar, ¿eh? Que no tengo objetos yo casi. Uy, esto no... A ver... No creo que sirva esto. A ver... Un momento... Vale... Ese bloque no es... ¡Ay, ay, ay! Ese bloque... Sí que sirve... ¡Que viene luego! ¡Que viene hecho! ¡Que viene el dragón! ¡Que viene... No... Me cago en la leche, qué susto. ¡Rápido, que viene el dragón! Tenía que haberme guardado. ¡Que sí, que lo estoy oyendo lo más rápido posible! Tenía que haberme guardado un ojo de henderte. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Oh, ha lanzado una cucha! ¡Adiós, pringao! Uf... ¿Cómo has hecho eso? ¡Qué bien hecho! A ver, voy a tirar esto, tiro esto, tiro esto, tiro esto, tiro esto... Vale, tengo más bloques. Tengo agua también, ¿eh? Oye... ¡Que no puedo pasar! ¡Trolero, cruza! ¡Que no puedo! ¡No puedo! A ver si me sale un ojo de ender o algo. ¡Cruza! ¡Que no puedo! ¡Que no se puede! ¡Cruza! ¡Que no me lances flechas! ¡Que usas las flechas contra el dragón! A ver si me sale... ¡Que no puedo! ¡Pero mira, que no puedo usar... ¡Que no puedo! ¡Por favor, dame un enderpearl o algo! ¡Un enderpearl! ¡Un enderpearl! ¡Búscala, trolera! ¡Búscala el enderpearl! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vale, vale, vale! A ver, así... Y... Así... Y ahora así... Y ahora así... ¡Y salto! ¡Ey, había un tótem! ¡Se ha caído! ¡Toma, polo, da igual! ¡Rápido! ¡Hay que romperlo todo! Pero yo no tengo ni arco. ¿Tienes tu arco? ¡Yo sí tengo arco, trolero! ¡Pues venga, rompelos todos! ¡Toma! ¡Tengo uno de sobra! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué tiene? Con... ¡No, hombre, no! ¡Qué bien puesto! ¡Ven aquí! ¡Toma, ropa! ¡Pues listo! ¡Qué bien he hecho! Esa flecha no puedo usar. Solo... ¡Toma, toma! Tengo otra, creo. Ah, pues vale. Es que esa flecha solo se puede usar una vez. Oye, ¿qué me ha pegado? ¡Ay, pero qué caca! ¡Qué me ha pegado! ¡A ver! ¡Allá! ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Y allá arriba hay otra! ¡Muy bien! ¡Oye, arriba hay otra! ¡Rompete! ¡Vale, torneo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oigo, oigo! ¡Que me muero! ¡Venga, venga! Oye, algo de comida me vendría bien, la verdad. Porque tengo un hambre que haga hambre. ¡Pues quiero a cagar comida! No, esto no, esto no. ¡Toma! ¡Toma esta! ¡Uy, no le he dado! ¡Allá arriba hay otra! ¡Que no le habíamos dado! ¡Es que yo no llego, tío! ¡Es que no se rompe! ¡Ahora! ¡Llegao! ¡Vamos! ¡Y cómetela! ¡Y una flecha! ¡Qué flecha le he dado! ¡Y esta! ¡Venga, torneo! ¡Dale, dale, dale! ¡Trolero, trolero, trolero! ¿Qué? ¡Vengo a salvarte de todo! ¡Con una tarta! ¡Come! ¡Me matan! ¡Ay! ¡Tenías hambre! ¡Pocorro! A ver, déjame. ¡Es tu cumpleaños! ¡Que hoy no es mi cumpleaños! ¡Ah, pues está bien, porque hoy no es! ¡Venga, que ya baja! ¡Que ya baja! ¡Venga! ¡Me estoy golpeando muy fuerte! ¡Venga, voy a por él, voy a por él, voy a por él! ¡Uy, venga, hay que pegarle, hay que pegarle con esto! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Trolero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué salto tuveme, tío! ¿Y se va? ¡Pero que no te vayas! ¡Inútil! ¡Vale, Torlero, preparo una cosa, eh! ¡Eh, que bajo otra vez! ¡Qué buena cama! ¡Qué buena cama! ¡Con la cama, Torlero, con la cama! ¡Que me voy a morir ya! ¡Vale! ¡Qué guantazo! Bueno, medio corazón. Es que no lo sabe nadie. No tengo comida. También estoy a medio corazón, literalmente. Me va a tocar comerme... ¡Va a intentar darle, eh! Otra patata venenosa, mira. ¡Toma, toma, toma! ¡Uy! ¡Y se va! ¡No te vayas ya! ¡Que estoy harto de pelear contra ti! ¿Quieres hacer el favor de bajar? ¡Hombre! ¡Había que pedírselo, por favor! ¡Me tomo esto! ¡O tú por por saco! ¡O por ahí! ¡Cuidado, Torlero! ¡Dale un golpe fuerte! ¡Toma! ¡A puerto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Toma, he traído un amigo! ¡Vete por ahí! ¡Oye, pero que te quede! ¡Me voy! ¡Que te quería tirar! ¡Pero me han matado súper fuerte!